¿Qué es el proceso de acreditación institucional? Tener claridad en eso es muy importante para la acreditación institucional. Además de eso, revisitamos y actualizamos todas las políticas académicas, la de investigación, la de extensión, la de internacionalización. Este fue un segundo paso. Y un tercer paso que quisiera destacar, muy importante, es de que se inició la carrera docente. Sin carrera docente no podemos acreditarnos institucionalmente. La carrera docente se inició en enero de 2015 exactamente, en la mitad del periodo 2014-2016. Eso es crítico para poder acreditarse uno institucionalmente. En estos años y medio que lleva la carrera docente, a 2016-2, hemos estabilizado la carrera docente de los 250. Profesores que se pasaron la carrera docente en enero del 2015, ya tenemos 400 y pico profesores de tiempo completo en carrera docente. El gran paso ha sido el de estabilizar la carrera docente y crear las condiciones para que los profesores puedan pasar de una categoría a otra. Y el principal obstáculo ahí era tener los recursos financieros suficientes para abrir vacantes en las categorías superiores, profesor asistente, profesor asociado. Eso se logró con un plan de mejoramiento que el Consejo Superior aprobó en el 2015. En la segunda fase, que es el segundo semestre del 2016 y primer semestre del 2017, es el de redactar el informe de autoavaluación cubriendo los 12 grandes factores que constituyen el modelo CNA. Todo el tema de profesores, estudiantes, procesos académicos, investigación, extensión, internacionalización, etc. Nos estamos organizando en 12 grupos de trabajo en los cuales esperamos que todos ustedes participen. Hay profesores, hay estudiantes que nos están acompañando en esos diversos grupos de trabajo, analizando cómo ha sido la trayectoria de esta universidad en estos últimos años. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Nosotros tenemos que presentar de aquí a marzo del año entrante un informe de unas 120, 140 páginas al CNA con ese informe de autoavaluación. Lo que destaca es cómo esta universidad ha venido evolucionando, cómo se ha mejorado, cuáles son los desafíos que confrontamos, cómo nos estamos organizando para responder a esos desafíos y cómo estamos construyendo la universidad central que todos queremos ver de aquí a dos o tres años más. Toman de dos a cuatro años. No conozco ningún caso por debajo de dos años. Eso incluye obviamente el proceso de preparación, el proceso de redacción del informe y el proceso de evaluación externa. Todo el proceso tiene dos fases, la fase de autoevaluación interna y evaluación externa. Mínimo son dos años, máximo son cuatro. Nosotros vamos a tomar exactamente tres años y medio. Extendimos la primera fase para poder consolidar temas que nosotros identificamos como debilidades. Queríamos estar seguros que podíamos llegar con más fortalezas. Por ejemplo, el hecho de tener una carrera docente, el hecho de ya haber comenzado a integrar a los profesores a una contratación a 12 meses, ya estamos dando ese paso. El hecho de tener grupos de investigación bien clasificados en conciencias, publicaciones científicas. Y muy importante, profesores de tiempo completo en mayor número y profesores con maestría y con doctorado. Eso es lo que hemos hecho en estos últimos dos años. Ya con base en eso, si estamos entrando en la segunda fase, esperamos terminar el informe de autoevaluación para marzo del año entrante. Esperamos que la evaluación externa se realice hacia mediados de año, julio, agosto, septiembre del año entrante. Nuestra esperanza es poder obtener la acreditación hacia finales del 2017. ¡Suscríbete al canal!